¿Tienes Orange y la gente se queja de tu contestador automático? Y tú dices, vaya, si yo no he activado ningún contestador automático. Es por ello que quizás te preguntes cómo puedes dar de baja el buzón de voz en Orange. Pues te doy la bienvenida al poder del Android de Verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información por si te pierdes a lo largo de este videotutorial que tengas ese artículo por escrito. Bien, ¿qué necesitamos para dar de baja lo que sería nuestro buzón de voz en Orange? Pues mira, vamos a usar un código que es almohadilla002. Almohadilla. ¿Y qué es el código almohadilla002? Pues es una parte de serie de códigos especiales que se pueden usar en tu teléfono móvil para realizar funciones específicas sin tener que buscarlas en los ajustes del dispositivo. Estos códigos funcionan tanto en teléfonos Android como en iPhone. En este caso, al usar este código, estás desactivando todos los desvíos de llamada en tu teléfono, ya sea que lo hayas configurado por ti mismo o si te lo has encontrado. Uno de estos desvíos de llamada, pues evidentemente es el buzón de voz que te va a saltar cada vez que no respondas una llamada de teléfono. Bien, ¿y cómo podemos desactivar nuestro contestador automático en Orange con este código? Pues mira, es muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es acudir justo aquí abajo a la izquierda donde aparece el dial de nuestro teléfono y vamos a escribir el código almohadilla002 y almohadilla. Y por último, le vamos a dar aquí a llamada. Esperamos unos segundos y nos aparece el código MMI iniciado. Y dice lo siguiente. Os lo voy a acercar. Desvío de llamada. Todos. La eliminación se ha realizado correctamente. Quiere decir que todos los desvíos de llamada se han desactivado o eliminado de forma correcta. Le damos a aceptar y listo. Bien, y si me arrepiento, ¿cómo puedo volver a activar el buzón de voz en Orange? Pues mira, para volver a activarlo es muy sencillo. ¿Veis aquí que hay un 1? Pues os fijáis en el 1 hay como una especie de icono de una especie de contestador automático o grabadora. Pues tan solo tendremos que dejar pulsado el botón 1 un par de segundos y automáticamente nos va a acertar de nuevo el buzón de voz. Ya veréis. Hace una redirección al número 242. Y nos salta el buzón de voz. Por último, para salir del buzón de voz, le daremos aquí a colgar la llamada y listo. Bien, pues ya sabes cómo puedes desactivar o quitar el buzón de voz en Orange. O si quieres, volver a activarlo de nuevo. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, pues dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte al Poder del Android de Verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción sobre tutoriales para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!